Esta semana en 52 Rankings vamos a contarte de aquellos creadores que han invertido muy bien el dinero de su monetización y decidieron abrir un negocio o empresa. Algunos de sus emprendimientos son bien conocidos, pero otros son medio secretos e incluso nos tomaron por sorpresa. ¿Estás listo para descubrir cuáles son? Empezamos este conteo con Pau Zurita, que tiene tanta pasión por el ejercicio que comenzó su propia metodología de fitness llamada Suri Workout Tap Maker. Este proyecto tiene como misión transformar tu cuerpo en 28 días, pero no solo con dieta y ejercicio, sino también con control mental y emocional. Así que Pau pasó de ser la simpática hermana de Juanpa a toda una entrenadora y gurú de vida saludable. Ahora seguimos con Mariale y su amor caliente, el nombre de su nueva paleta de sombras en colaboración con la marca Tooth Face. Este proyecto llevaba varios años preparándose y para su lanzamiento se presentó un documental sobre todos los altibajos que Mariale vivió en los últimos años. De hecho, esta no es la primera vez que ella emprende en el mundo del maquillaje, ya que anteriormente trabajó con la marca IGX Cosmetics, aunque no le fue muy bien que digamos. Sin embargo, aplaudimos que lo haya vuelto a intentar. En el séptimo lugar tenemos a los chicos de Escabeche, que este año decidieron ampliar su conocimiento y creatividad abriendo su propia casa productora llamada Red & Blue Productions. Con este gran paso en sus carreras, pretenden extender sus horizontes fuera de YouTube para crecer en otros ámbitos de la industria audiovisual. En el número 6 tenemos a Juanpa Zurita, que además de modelo, conductor y productor, este 2020 demostró que es un gamer de corazón. Te lo decimos porque hace unas semanas lanzó su primer videojuego para celular llamado Juanpa Zurita Sky Dive Adventure, donde el objetivo es rescatar a su perrita Puka de unos extraterrestres que se la han llevado. Y es tan divertido como suena, y por eso encabeza las listas de descargas actualmente. A la mitad de este ranking tenemos a un gamer que hace poco decidió incursionar en el mundo de los accesorios. Se trata del Rubius, que en 2019 lanzó Rubius Carp, su propia tienda oficial en donde podemos encontrar distintas colecciones que van desde mochilas, sudaderas y termos, hasta innovadoras cubrebocas para enfrentar el COVID-19. Con esto nos demuestra que ha desbloqueado un nuevo logro en este videojuego llamado Emprender. La cuarta posición es para Ami Rodríguez, que el 11 de octubre pasado nos sorprendió con el lanzamiento de Ami Versus, su primer juego de Mesta. Este increíble proyecto consiste en realizar tags, retos, trivias, actuaciones y hasta dibujos para completar el pastel de cumpleaños y ser el mejor entre tus amigos. Ahorita solo lo encuentras en Colombia, pero sin duda tiene calidad de exportación. En este conteo no podía faltar Juka, que desde hace varios años ha llevado su pasión por los autos más allá, y es dueño de su propio taller de tuning llamado All Wheel Motorsports. Sin duda él y su equipo tienen gran talento y sobre todo les gusta complacer al 100 a sus clientes, ya que incluso tuneó el carrito de juguete del hermoso Romeo Berto. Y ya que estamos hablando de la familia Rico Suave, Berto, Juka, Alex, Stretch y Rixi Salomundo se encuentran en la segunda posición gracias al lanzamiento de su mezcal Alerón, que por estos días es uno de los más vendidos vía internet. Sin duda fue un emprendimiento arriesgado, pero sus millones de fans los apoyan y el producto ha sido un gran éxito. El primerísimo lugar no podía ser para otro más que para Luisito Comunica, que ha decidido extender su territorio palomo más allá de lo que hubiéramos imaginado. Y es que esta semana nos sorprendió con el lanzamiento de Piyofon, su nueva compañía telefónica que busca hacer temblar al mismísimo Carlos Slim, el actual dueño de Telcel. Este proyecto llevaba más de dos años cocinándose, y aunque al principio pensamos que era broma, por fin pudimos conocer su nuevo emprendimiento que nos ofrece planes chidos y perros para que nunca de los nunca nos quedemos sin datos. Suponemos que le irá muy bien como en todos los proyectos que ha lanzado en los últimos años. ¿Te gustó? Pues dinos en los comentarios de cuál de todos estos negocios de los youtubers has sido cliente. Y ya sabes, si te gustó el video no olvides regalarnos tu hermosísimo like y sobre todo suscríbete a Elliot Channel para conocer cada uno de nuestros 52 rankings.